Muy buenas tardes. En mi segunda visita a la Universidad del Norte, pensaba que me iba a hacer aún más amigo con los dirigentes, con el vicerector, pero le tengo una pregunta. ¿Qué tipo de amigo le ofrece un almuerzo tan rico? Y después le invita a hablar después de almuerzo. Recuerdo cuando era profesor en mi país, en Marruecos, hace muchos años, me tocó así una tarde dar clase y después de pocos minutos me di cuenta que uno de mis estudiantes se había dormido. Y no solamente estaba bien dormido, sino que empezó a roncar. Así que le dije a su vecino, por favor, hay que despertarlo. Pero su vecino me dijo, profesor, usted lo puso a dormir, usted lo despierta. Y como estamos en tierra caliente, para despertarlos a todos ustedes, quiero compartir esta foto, porque que nos refresca, nos da mucha paz, mucha tranquilidad. ¿No es cierto? Sin embargo, si nos acercamos, vamos a empezar a escuchar unos ruidos que nos anuncian una avalancha. Y yo creo que lo que sucede hoy en día en el mundo de la educación superior es similar a una avalancha, con cambios muy rápidos, muy grandes. Déjenme compartir unos ocho ejemplos sobre las tendencias del futuro que me permiten decir que el futuro ya está aquí. Cambridge, Massachusetts. MIT tiene 7.000 estudiantes. Sin embargo, al mismo tiempo en su programa San Línea tienen 7 millones de estudiantes. grandes universidades del mundo hoy en día reclutan a un profesor de Lego para ver el vínculo entre el juego, el diseño, la creatividad. En algunas universidades, el estudiante puede elegir entre una carrera de duración normal o una carrera acelerada o acumulando nanotítulos. Imagínense que sus estudiantes tengan la oportunidad de tomar el examen con acceso libre al Internet. ¿Cómo hay que diseñar el examen? Universidades modernas con bibliotecas y laboratorios todos virtuales. Los estudiantes usando software en base a la inteligencia artificial para aprender por sí mismo. Y los profesores también usando software con inteligencia artificial para corregir el trabajo de los estudiantes. Universidades haciendo un seguimiento sistemático de las huellas digitales de los estudiantes para identificar inmediatamente cambios en el ritmo de trabajo, de estudio, para tratar de disminuir la deserción. Imagínense una universidad donde el salario de los profesores está determinado principalmente por las evaluaciones de sus estudiantes. ¿Están listas las universidades de Colombia, de México, de los demás países americanos, de América Latina para participar en esta revolución? Para responder a esta pregunta he dividido mi presentación en dos partes. Primero, ver por qué lo que hace las universidades es tan importante, el papel del conocimiento en la innovación y el desarrollo. ¿Y cómo la innovación nos puede ayudar a mejorar la enseñanza? ¿Alguien puede reconocer a esta señora de Noruega? La nueva primer ministra, hace un año se posicionó. Y uno de sus primeros discursos explicó que el petróleo era el pasado de Noruega y que el petróleo de mañana es el conocimiento. Quiero usar, algunos de ustedes ya han visto esta lámina, pero me parece muy importante para entender el papel del conocimiento. Esta lámina nos muestra el crecimiento económico de dos países, Corea del Sur y Brasil, que en su momento, en los 60, estaban al mismo nivel de desarrollo económico. Pero si miran, al final de los 2000 ya, una brecha inmensa entre ambos países. Y mis ex colegas del Banco Mundial que hicieron este análisis se dieron cuenta que en gran parte de la diferencia se explica por el hecho que Corea del Sur, mucho mejor que Brasil, supo aplicar nuevos conocimientos y tecnologías. Y a ver si podemos hacer un pequeño ejercicio para hacer una prueba de esta hipótesis. ¿Acaso alguien llegó hoy a este evento manejando un carro Hyundai o Kia? ¿Acaso alguien en su bolsillo tiene un celular Samsung? ¿Acaso en la casa miran las noticias en un televisor LG? ¿Acaso en el diario usan un producto de alto contenido tecnológico brasileño? Lo siento mucho con mis amigos brasileros aquí. Bueno, o sea que sean el suertido dueño de un avión Embraer. Ahora, ¿qué pasó en el desarrollo educativo de ambos países? Es fascinante comparar. A la izquierda está Corea, a la derecha Brasil. Rojo, estamos mirando el nivel educativo de los adultos. En rojo significa que no han ido más allá de la primaria, azul educación media, secundaria, verde educación superior. Abajo 1960, el mismo patrón. Ambos países tienen, en la gran mayoría, solamente primaria. Pero arriba 2010, miren cómo Corea se ha transformado. La mitad tiene por lo menos secundaria y el 40% tienen un título de educación superior. Mientras Brasil, a la derecha, aunque ha habido un progreso espectacular, todavía casi la mitad tiene solamente primaria, el 44% secundaria. Y otro dato importante es mirar qué pasa con los científicos. Brasil es el país que más ha invertido en el desarrollo de los doctorados. Pero, ¿qué hacen los doctorados? Cuando terminan su carrera, el 72% se quedan en las universidades. Mientras en Corea, el 60% va a trabajar en los departamentos de investigación de las empresas privadas. Una gran diferencia que explica también la diferencia en la producción de patentes. Aquí las patentes registradas en Estados Unidos por ambos países. En 1985, casi el mismo nivel, Corea 50 al año, Brasil 39. Pero ya en 2011, Corea 14.440 al año, Brasil menos de 400. Y acuérdense que la población de Corea es el cuarto de la población de Brasil. Ahora mencioné Embraer, porque hoy en día Brasil con Embraer es el líder mundial en la producción de aviones regionales, aviones muy sofisticados. Y la pregunta será, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Fue buena suerte? ¿Fue el azar? ¿O el producto de una visión? A final de los 50, cuando el gobierno establece el Instituto Tecnológico de Aeronáutica. En colaboración con MIT, y el otro día leyendo este detalle, me llamó la atención que el primer rector fue un profesor de Estados Unidos. Algo que podría ser muy difícil hoy en día en muchos países de América Latina. Otro ejemplo que quiero compartir con ustedes, viajando esta vez a Finlandia, a 500 kilómetros al norte de la capital, Helsinki, un pequeño pueblo que se llama Ulu, en el medio de la selva, la principal empresa corta árboles para producir papel y cartón. En los 70, el presidente de la empresa, mirando con inquietud el futuro de su industria, le llama, le lanza un desafío al gobierno de Finlandia. Si el gobierno, si ustedes establecen una universidad tecnológica, yo me comprometo a invertir en laboratorios de investigación y a traer otros inversionistas del sector privado. Como se pueden imaginar, los profesores en Helsinki, la capital, no vieron con mucho entusiasmo esta idea. Sin embargo, el gobierno pensó que era una buena idea y se estableció la Universidad Tecnológica de Ulu. Y hoy en día, si hacen una búsqueda en Google, van a ver que la ciudad y la universidad comparten el mismo sitio web, porque su vínculo, su desarrollo ha sido tan estrechamente vinculado. ¿Cómo se llama esta empresa cuyo presidente tuvo esta visión hacia el futuro? Me imagino que ya han adivinado. Nokia, que en pocos años se transformó de un productor de cartón, de cables, de caucho, en un líder mundial de la electrónica, contribuyendo en sus mejores años el 20% de las exportaciones del país, financiando los dos tercios de la investigación científica en Finlandia. Ahora, algunas de ustedes me podrían desafiar diciendo que esto es un pésimo ejemplo, porque todos sabemos que a Nokia le ha ido muy mal. Y tienen razón. Sin embargo, creo que hay una segunda lección aquí. El hecho de ser líder hoy no me garantiza para nada seguir siendo líder mañana, sino sigo innovando y mejorando. Y yo creo que esta lección se aplica igualmente a las universidades. Bueno, hablando de Finlandia, vamos a hacer una pequeña comparación entre Finlandia y Chile para que tenga problemas no solamente con mis ex amigos brasileños, sino también con mis ex amigos chilenos. Chile, población de casi 18 millones de habitantes, hay 185 doctorados trabajando en las empresas. Finlandia, población de 5 millones de habitantes, tienen 23 mil doctorados trabajando en las empresas. Ahora, el conocimiento no es solamente para el crecimiento económico, sino también para resolver los problemas de las poblaciones que más necesitan atención. La Universidad de Malasia, en Penang, la Universidad de Ciencia de Malasia, desarrolló un nuevo producto que se llama Tifidot. Y los médicos acá me podrían confirmar que antes, para el diagnóstico del Tifo, se requerían 5 días y una nevera con este nuevo producto revolucionario en 55 minutos sin nevera se puede hacer el diagnóstico. Y hablando con el rector de su universidad, me contaba que para él es una nueva ecuación. Cuando él piensa en transferencia de tecnología, no se trata otra vez solamente de ganar dólares, sino que hablando del impacto de las universidades en la sociedad, cómo aquí se pueden salvar vidas a través de estos nuevos productos. Y también hablando de salvar vidas, pensar en los desastres naturales. Hoy, con los avances de la ciencia en sismología, en vulcanología, en climatología, podemos con mucha más certeza predecir las catástrofes. No nos podemos impedir todavía, pero por lo menos nos podemos preparar. Siempre y cuando los científicos tengan credibilidad en la sociedad, que no siempre es el caso. Y tristemente, ustedes como colombianos se acuerdan mejor que yo de lo que sucedió hace casi 30 años, más de 30 años, mirando este nevado de ríos, que todos pensaban que era un volcano extinto. Pero algunos científicos lanzaron alarmas, dijeron, ojo, vamos a tener problemas. Nadie les paró bola, como dicen ustedes. Y en ese día de noviembre, hubo de 85, hubo una erupción. Y en pocas horas, se creó un río de loro que viajó 100 kilómetros hasta la ciudad de Almerio y ahí mató a más de 20.000 personas. Y a lo mejor, recuerda los ojos suplicantes de Humaira Sánchez, prisionera en una capa de luz como cemento. Y a pesar de la tecnología moderna, nadie la pudo salvar. y el último punto que es importante aquí es recordar la aceleración de la creación de nuevos conocimientos. Si miramos estatísticas, por ejemplo, sobre el número de artículos, el primer año donde hay estatísticas, 1726, se produjeron en el planeta entero 344 artículos. En 1810 veces más, 3.100. En 1900, casi 60.000. En 2000, más de un millón. La última estatística que tengo, 2010, casi 2 millones de artículos científicos al año. Les pregunto quién de nosotros en su disciplina puede estar al tanto de estos nuevos conocimientos. Y si nosotros los profesores no podemos, ¿cómo lo podemos exigir de los estudiantes? Lo que puede significar que algunas disciplinas, lo que un estudiante de primer año aprende a la hora de graduarse ya se habrá vuelto obsoleto. Otra manera de ilustrar este cambio, no sé si alguien puede adivinar de qué se trata este objeto pesado. 1956, el primer disco duro. Pesa mil kilos, pero es tan poderoso que podríamos amanecer hasta 127 kilobytes de información. así que la próxima vez que usan su pequeño USB drive de una o dos terabytes pueden apreciar el progreso. Pero el gran desafío para las universidades es cómo nos podemos mantener al día, cómo podemos preparar a nuestros estudiantes para funcionar en una sociedad con tan rápidos cambios. pasando a la segunda parte entonces, el impacto de la innovación o cómo aprovechar la innovación para mejorar la enseñanza. Y aquí quiero destacar tres dimensiones. Primero, reconocer que se requieren nuevas competencias, nuevas habilidades. Segundo, que hay necesidad de usar nuevas prácticas pedagógicas y aprovechando las nuevas tecnologías para este propósito. Se habla hoy de la cuarta revolución industrial. Se han seguido los debates del Foro Económico Mundial en Davos en enero de este año. Eso era el tema principal. Y los cambios en el mundo laboral en la era digital. Muchos puestos van a desaparecer pronto. También se van a creer nuevos puestos, pero el desafío es que no tenemos idea de estos puestos. Entonces, ¿cómo podemos preparar a estos estudiantes para estos puestos que no existen todavía? Y además, la mayoría de los puestos, por lo menos en el sector moderno, se van a transformar. anoche regresé de viaje, lo que sucede de vez en cuando, y me di cuenta que ya en el parqueadero del aeropuerto del Dorado, ya no hay cajeros, sino todo automático. Aquí están los culpables, ¿no? Los malditos robots que nos están tomando nuestros puestos. Y casi bien, pronto nos algunas, una lista de nuevos puestos que se ya se anticipan. El ingeniero de fábrica inteligente, especialista de innovación digital, experto en big data, arquitecto de ciudades inteligentes, director de contenido digital, mi preferido es growth hacker, un especialista que va a ayudar a empresas a anticipar tendencias en el mundo digital. Algunos de ustedes a lo mejor leyeron en 2007 un estudio muy interesante de dos profesores de Harvard, Mornem y Levy, que hicieron un estudio mirando la evolución de los puestos en las empresas de Estados Unidos. Y acaban de publicar un nuevo libro donde actualizan sus estudios. Entonces ahora van de 1960 al 2010 creo identifican cinco grupos de tareas rutinas manuales, no rutinas manuales y rutinas cognitivas abajo donde los robots, las máquinas inteligentes hoy en día se habla de machine learning aprendizaje de las máquinas nos reemplazan a nosotros los humanos pero miren arriba dos tipos de tareas lo que llaman non routine personal interpersonal y non rutinarios analíticos tareas complejas donde si hay un aumento y a raíz de esta divergencia entre las tareas que desaparecen para los humanos y las que crecen se habla de la economía no sé si se puede traducir al español del reloj de arena para describir lo que está sucediendo en el medio desaparecen muchos puestos crecen los puestos sin necesidades de cualificaciones y crecen puestos con altos niveles de cualificaciones en este informe del World Economic Forum hacen una síntesis de todos los recientes estudios sobre las competencias del siglo 21 identifican 2016 a la izquierda lo que la educación básica nos tiene que dar las competencias básicas en el medio lo que llaman las competencias complejas para solucionar problemas complejos tanto económicos como sociales y además lo que llaman las características personales es decir lo que nos permite actuar en un entorno cambiando rápidamente todo el tiempo entrando primero en las competencias genéricas complejas imagínense ya no estamos hablando de mecánica para un ingeniero o de derecho para un abocado no sino de competencias genéricas que se aplican a varios puestos varias profesiones que son muy importantes análisis de información pensamiento crítico y resolución de problemas análisis contextual global la universidad del norte ya no está preparando a jóvenes para trabajar en barranquilla o en la zona del carribe o en colombia o en américa latina sino a ciudadanos y profesionales globales creatividad y búsqueda de soluciones a través de diseño cada día más nos damos cuenta que cuando se habla de diseño de creatividad no se trabaja solamente en el arte el cine las nuevas digitales sino también aplicar conceptos de diseño a la resolución de problemas a la búsqueda de nuevos productos de nuevos procesos de nuevos servicios el trabajo en grupo colaborativo la comunicación y la calidad lo que llamo yo la calidad de las características personales curiosidad y motivación la neurociencia la ciencia del aprendizaje nos dice cada día más que no importa el como se dice el la inteligencia natural más importante es la cuestión intelectual más importante es la motivación la pasión el entusiasmo la curiosidad para el aprendizaje la iniciativa el pensamiento emprendedor la persistencia la capacidad de caerse de fracasar y de levantarse otra vez y de ir mejorando la adaptabilidad a los cambios el liderazgo y quizás más importante la conciencia y el razonamiento éticos las dimensiones sociales culturales de medio ambiente cuando leí esta mañana la noticia del expresidente Lula en Brasil me dio mucha pena y me dio también mucha vergüenza y yo creo que en todos los países donde hay tantos problemas pensando en los estudiantes que han desaparecido en México en todos los problemas sociales que ha conocido Colombia y los problemas de desigualdades de violencia yo creo que aquí las universidades han fallado y tienen una inmensa responsabilidad en cuanto a estos temas de ética y yo creo que es un desafío particularmente importante para las universidades colombianas esperando que si se llegue a un acuerdo de paz eso va a ser no el final de una fase sí pero más importante el inicio de una gran fase de reconstrucción entonces si la creatividad si el diseño son tan importantes hay que preparar no solamente a ingenieros profesionales bien capacitados sino también a profesionales creativos que nos puedan diseñar estos tipos de aparatos que van a ser agradables estéticamente como este celular Prada como el Giorgio Armani Samsung como miran la última moda en Shanghai del Aura tan elegante hablando de elegancia mira esta señora con su cartera que juega no no es una cartera es su laptop y tranquilos los hombres que para nosotros también aquí está el laptop Ferrari y Hans si no te gusta Ferrari no hay problemas mira que el Lamborghini también está disponible yo recuerdo y a lo mejor mi amigo Francisco nos puede mostrar que cuando trabajaba en el Banco Mundial nos nos regalaban estos laptops un poquito aburridos ¿no es cierto? bueno aún está esta marca yo no estoy aquí para hacer publicidad entonces no voy a mencionar nombres pero ellos también han tenido que reclutar a artistas para tratar de hacer sus productos más agradables para competir con otra empresa cuyo nombre tampoco puedo mencionar bueno como se ha muerto Steve Jobs si le tenemos que dar un homenaje él dijo algo que me impactó mucho él dijo no se trata solamente de la tecnología más avanzada sino del casamiento entre la tecnología y las bellas artes de las humanidades solamente así podemos producir los productos que van a hacer cantar nuestro corazón y aquí es muy importante porque hay una tendencia a pensar que el futuro tiene que ver solamente con lo que se llama en inglés los STEM ciencia tecnología ingeniería y matemática y ahora nos damos cuenta que es STEAM con la A de artes porque si no hay diseño y artes y ética para combinar con la ciencia y tecnología vamos hacia el desastre no solamente nuevas habilidades sino también reconocer que si hay tantos cambios en los conocimientos hay que ir hacia educación a lo largo de la vida se acuerdan del cuadro si ven bueno no se ve muy bien pero está rodeado por este tema de aprendizaje a lo largo de la vida empezando muy temprano y continuando hasta el final uno nunca deja de estudiar y de aprender aquí tenemos un profesor un médico de 93 años en Australia recibiendo su segundo doctorado y por favor que no me acusen de discriminación de género la educación para toda la vida es para todos y para todas podemos saludar y celebrar a esta anciana de 107 años en el Perú que acaba de aprender a leer porque dijo que quería mandarle una carta al presidente de la república para decirle lo que pensaba de sus políticas y si vamos a seguir aprendiendo a lo largo de la vida no se trata solamente de acumular 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 no tenemos que aprender también a desaprender deshacernos de lo que ya nos sirve y no es tan fácil Edwin Land que fue el inventor del Polaroid dijo algo que me parece muy juicioso dice que no es que necesitamos siempre nuevas ideas sino que necesitamos dejar de tener viejas ideas y eso a veces es mucho más difícil otra manera de decirlo Alvin Toffler especialista de los estudios del futuro en la analfabeta del siglo XXI no será la persona que no sabe leer o escribir sino él o la que no puede aprender desaprender y reaprender ¿quién se acuerda haber utilizado una regla de cálculo? Preguntemos a nuestros hijos ¿qué van a decir? Ah sí recuerdo ver esto en el museo de la ciencia Hoy en día con las nuevas tecnologías podemos aplicar nuevas formas de aprendizaje reconociendo que la información es accesible en múltiples formas ya no está solamente en el cerebro del profesor o en los textos sino en el internet en cualquier parte es imperativo olvidarnos del aprendizaje pasivo y pensar un aprendizaje activo interactivo y experiencial ¿cuántas veces visito una escuela de ingeniería donde apenas en el quinto año el estudiante aprende a hacer cosas? En medicina en el quinto año tu primer contacto con el paciente no la experiencia tiene que empezar desde el inicio un mundo donde uno no aprende solamente del maestro sino también por sí mismo y de los pares de los demás y un mundo donde ya no existe distancia ni temporal ni física ni espacial entre maestro y alumno donde con buen acceso a internet con banda ancha uno puede estudiar cuando quiera donde quiera donde todo se puede cambiar aquí está la clase invertida en MIT el Technology Enhanced Active Learning clase de física donde no hay clase sino que los estudiantes estudian por sí mismo y la noche antes de venir a una sesión tienen que entrar a internet tomar un examen para demostrar que sí han aprendido por sí mismo y cuando llegan a la sesión trabajan en grupos en ejercicios para demostrar que sí entienden los conceptos y son capaces de aplicarlos para resolver problemas y el profesor se transforma en un guía un facilitador un orientador un mentor aprendizaje activo ¿no? bueno perdón perdón Corea pero miren esta clase en Corea ¿quién es el maestro? el robot ¿y cómo se ve la cara de los estudiantes? ¿tristes? ¿preocupados? no dichosos y si les pregunto ¿cómo puede ser que ustedes prefieren al robot? dos razones ¿nunca nos grita? y nunca se burla de nosotros simulación aprendizaje medicina por ejemplo se usan hoy en día robots que sienten que hablan yo tomé esta foto creo cuando visité a Francisco en la Universidad de Arizona este robot producida en Noruega si le hacen una inyección y lo hacen bien le va a decir con una voz muy suave todo lo bien que piensa de su aprendizaje pero si le duele le va a decir con palabras que no me atrevo a repetir acá lo que piensa de su mal aprendizaje hace dos semanas estuvo en la Universidad de Kazan en Rusia me dicen que tienen el laboratorio de simulación para estudios de medicina más grande del mundo y donde se pueden simular de todo pediatría el parto varias dimensiones de aprendizaje de medicina a través de la simulación hoy en día yo creo que tenemos un nuevo modelo educativo ya no se trata solamente de transferencia de conocimientos sino de construcción del conocimiento no solamente de seguir las instrucciones de los profesores sino de seguir nuestra pasión no solamente aprendiendo en el aula sino 24 horas al día 7 días a la semana no solamente aprender solo sino aprender en equipos porque en la vida normal real vamos a trabajar en equipos no creo equivocarme diciendo que esto es la forma de la Universidad del Norte o de casi todas las universidades donde todavía la mayoría de sus estudiantes son regresados de educación media secundaria mañana yo creo que la Universidad del Futuro tendrá la forma de una estrella donde estudios de pregrados y posgrados serán solamente un aspecto sino más importante quizás la educación continua los estudios de cambio de profesión y la capacitación para habilidades de ciudadanía y para vida y que por supuesto estudiaremos en el campus pero también a distancia o de modo híbrido en conclusión se nos presentan muchas oportunidades muchos desafíos pueden ser peligros pueden ser nuevas puertas pero lo que es cierto es que el futuro ya está acá como dice William Gibson el futuro ya está acá pero está distribuido de manera muy desigual pero hay una manera más positiva de ver el futuro es la que Alan Kay que inventó la pantalla del primer Macintosh que fue imitada por otra empresa después pero eso es otro cuento él nos dice no se preocupen de lo que dicen los demás sobre el futuro la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo inventarlo en un mundo cada día más desafiante un mundo donde la competencia en la sociedad del conocimiento es muy fuerte ilustrando esto con una anécdota de mi país de Marruecos donde tenemos este animal muy gracioso la gacela que tiene una vida terrible porque todas las mañanas se despierta pensando hoy otra vez me toca correr más rápidamente que el más lento león si no quiero ser devorada viva ahora les pregunto ¿piensan ustedes que el león tiene una vida mejor? no creo porque todas las mañanas se levanta pensando hoy otra vez me toca correr más rápidamente que la más lenta gacela si no quiero morirme de hambre al final del día ¿cuál es la moraleja de esta pequeña historia? no hay diferencia entre gacela y león hay que correr no hay diferencia entre pequeña universidad y grande universidad universidad de país pobre o de país rico no se pueden permitir quedar en el mismo lugar porque no piensan que las universidades en Chile o en Corea o en China las van a esperar una gran diferencia una gran ventaja en el mundo de educación superior es que no solamente podemos competir pero también tenemos tradición de colaboración y yo creo que la mejor manera de prepararse a competir es trabajando juntos como ya muchas de ustedes lo hacen entonces si les puedo dejar con un solo mensaje es el siguiente no permiten que los demás les dictan o les impongan su futuro tienen que ustedes diseñar su futuro siempre recordando las sabias palabras del filósofo romano Seneca que nos dijo hace más de dos mil años que no hay viento favorable para los que no saben a dónde quieren ir porque no saben